Ya. Siempre se me olvida eso. Vamos a aprovechar, es como un triple objetivo en esta clase. El primero es, bueno, volver a revisar algunas cosas de la lección pasada, ¿ya? Me refiero a cosas de implementación, cosas más prácticas de uso de Torch. Presentar esta librería Ignite, y también, yo creo que nos podría dar el tiempo de ver también un poco sobre TensorBoard, ¿ya? Y también aprovechar de revisar algunos aspectos más teóricos. Entonces, vamos a partir, bueno, voy a generar un conjunto de datos que es con el que vamos a jugar un poco, que es este, un conjunto de datos bien sencillo, o sea, hay dos clusters, son datos que son bidimensionales, ya, son tuplas con dos numeritos reales, y hay dos clases, pelotitas y las cruces. Y a mí me interesaría separar las pelotas de las cruces. Y podría haber una línea, una línea que la separe, pero esa separación no sería muy buena. Claramente, una cosa más como una especie así de ángulo o rectángulo, ¿ya? Como una línea como la que estoy haciendo con el cursor, sería un poco mejor. Entonces, veamos qué es lo que podemos aprender en este conjunto. Entonces, estoy creando los datos y las etiquetas usando Scikit-Learn, ¿ya? Esta es parte de su batería para crear conjuntos sintéticos. Y este data, entonces, es un NDArray, que en este caso es de 900 por 2. Ya, como dije, la data es bidimensional. O sea, son 900 puntos, cada uno tiene dos atributos. Ya, una cosa que primeramente quisiera hacer es crear una separación en este dataset. Digamos que este es nuestro dataset, el dataset de nuestro problema, que puede ser cualquier cosa. Y que, por supuesto, para entrenar un modelo supervisado, tendríamos que separarlo de forma representativa, ¿ya? En conjuntos de entrenamiento y validación. Y para eso no hay muchas opciones en Torch. Torch solamente tiene un split aleatorio simple, ¿ya? Que podría no ser suficiente. Que podría no ser suficiente. Voy a cambiar un poco esta línea para que se lea mejor. ¿Qué es lo que se lea mejor? ¿Qué es lo que se lea mejor? Y en realidad, ¿para qué reinventar la rueda si Scikit-Learn ya tiene en su módulo Model Selection una cantidad, tiene muchísimos separadores de datos, partiendo desde el más típico que es Shuffle Split, ya que aleatoriamente separa en entrenamiento y validación, pero también versiones estratificadas, K-Fold, etc. De hecho, en este caso, tenemos el caso de un dataset que es desbalanceado. O sea, si yo... From Collections Import Counters si importo un contador para que cuente las etiquetas, va a decir que de la clase 0 tengo 300 y de la clase 1 tengo 600. Entonces, en este caso, Shuffle Split puedo importar la versión estratificada de Shuffle Split que lo que hace es que va a generar... De hecho, podemos volver a contar. Esta vez voy a contar en las etiquetas de entrenamiento. Shuffle Split y Stratified Shuffle Split me devuelven los índices de los elementos. Entonces, yo puedo contar primero los índices de entrenamiento y los índices de validación. Y me quedó 450, 225, 150, 75. Pero esta separación aleatoria podría por alguna razón no preservar muy bien el balance de las clases. De hecho, bueno, yo quisiera que el conjunto de validación y el conjunto de test sean representativos. No quiero que uno sea... No quiero que uno sea demasiado más fácil que el otro. Y si yo quiero hacer eso, yo podría usar esta versión Stratified Shuffle Split. que eso debería debería mantener la proporción. Lo tengo que pedirle. Va, ¿por qué no cambió nada? ¿Estoy grabándolo bien? ¿Estoy grabándolo bien? No cambian casi nada. Bueno. Pero el punto que quería mostrar aquí más que el tema del Stratified Shuffle Split era que yo puedo usar Psychic Learn Model Selection para hacer mi separación entre entrenamiento y test. ¿Ya? Y eso después yo lo puedo usar para crear mi dataset y mis data loader como estoy mostrando acá. Entonces, una vez que yo tengo índices para entrenar e índices para validar que ojalá estén balanceados ¿Ya? Y estratificados. Entonces, yo estoy usando... Importando desde Torch Utils Data, Data Loader, Tensor Dataset y Subset para crear primero un conjunto de Torch ¿Ya? Con Tensor Dataset. Esto entonces es un dataset de Torch a partir de las etiquetas y los datos o los datos siempre teniendo la precaución de convertirlos a Flow32 y luego los data loader que voy a usar para entregar los mini-batches a mi... a mi red neuronal. Entonces, un data loader de Train que va a entregarle mini-batches que vienen de Torch Set pero solamente de los índices que yo especifico aquí. Esa es la función de Subset. Es crear un subconjunto. Entonces, yo le doy los índices de Train y eso va a crear el conjunto de entrenamiento y voy a darle mini-batches de tamaño 32 que van a venir en desorden cada vez. El de validación en cambio va a ser con los índices de validación. Aquí puedo usar un tamaño de batch un poco más grande para acelerar la velocidad de la evaluación ya que el batch size de validación no tiene ninguna relevancia en la calidad del entrenamiento y además tampoco tengo por qué hacer shuffling. No es necesario. Ya. Entonces, con eso volvemos a ver un segundo ejemplo de cómo usar esta parte más utilitaria de PyTorch. Entonces, tenemos nuestros data loaders listos y ahora lo que vamos a hacer es implementar un perceptron multicapa. Entonces, ustedes ahora ya saben la diferencia entre una neurona el perceptron solito con el perceptron multicapa o MLP o también conocido como capa fully connected. Entonces, un perceptron multicapa tiene, extiende el concepto de la neurona a este concepto de capa donde una capa son varias neuronas y que luego tú puedes concatenar varias de esas capas. Y eso en PyTorch una manera, por ejemplo, de hacer una red MLP con una sola capa oculta. Entonces, este es como más o menos el estilo que vimos en la clase pasada. Creamos una clase. En este caso le puse el nombre MLP One Hidden Layer que hereda de Torch en NModule que tiene su constructor y que tiene su función forward. Eso es como lo mínimo que tiene que tener. Por supuesto hay que llamar al constructor del padre. Esa línea siempre tiene que estar ahí. La línea 4. Entonces, como el nombre de esta clase se lo dice voy a tener una capa oculta que tiene N input entradas y N hidden salidas y luego una capa de salida que tiene N hidden entradas y N output salidas. Y todo esto son argumentos de entrada del modelo. Y voy a usar función de activación sigmodica. Después del forward tiene que tomar X hacerlo pasar aquí me pasó me faltó un self hacerlo pasar por la capa oculta activarlo y luego que pase por la por la capa por la capa de salida. Y por supuesto yo también podría hacer esto como esto es pequeño yo podría hacer una cosa así escribirlo todo como en una sola línea ¿ya? O hacer primero primero self hidden después self activation y después self output en realidad eso da lo mismo o sea a torch le da lo mismo como si haces todas las operaciones en una línea o no o sea el grafo se construye igual entonces esta es una manera de crear de crear redes neuronales con torch ya que es como la manera tal vez más clásica la manera manual y si yo quisiera crear una red con más capas ocultas entonces bueno una opción sería hacer algo como esto ahora esta se llama 1 esta se llama 2 y esta se llama 3 y si quiero que la 1 se conecte con la 2 y la 2 con la 3 entonces tendría que hacer algo así y luego por supuesto tengo que agregarlo acá 1 2 3 y así tendría una capa con 3 capas ocultas pero el problema de esto es que no es que pasa si yo quiero cambiar la cantidad de capas ocultas de forma más programática porque esto es muy manual ¿qué pasa si ahora sabes que ya no quiero 3 capas ocultas y quiero mejor 2 esto es como un poquito un poquito engorroso estarlo cambiando de esta manera entonces vamos a dejar esto así tal como estaba y les voy a mostrar otra manera que de hecho es como la manera más tal vez pitonesca de crear de hacer una red programática me imagino que alguno debe haber estado pensando bueno pero si tengo que hacer más capas y yo tengo el número de neuronas yo podría crear una lista una lista de capas y después iterar en la lista de capas y esa misma idea es lo que Torch nos provee que se llama nnmodule list ¿ya? entonces esta es una manera programática de crear de crear una red neuronal y ahora es este objeto que se llama class le puse nombre mlp también hereda de nnmodule y también tiene init y también tiene forward en eso no cambió nada ya lo que sí cambió es que ahora la entrada que recibe es una lista con las neuronas entonces esta es la lista por defecto obviamente yo voy a tener que entregar esto que sea acorde a mi problema pero como mínimo le puse aquí una assertion que levante una excepción si es que esta cosa si esta cosa no es mayor que 2 ¿ya? porque al menos se necesita una capa de entrada y una capa de salida o sea más bien un número de entradas y un número de salidas ¿ya? si no tenemos eso si no tenemos al menos eso no podemos no podemos crear nada porque eso es lo que se necesita para tener una neurona por lo menos entonces yo podría tener un problema como el que tenía el que estaba mostrando antes que tiene dos entradas dos clases y podría tener dos neuronas de capa oculta y después otra capa oculta más con cuatro neuronas después otra capa oculta con dos neuronas lo que yo quiera ¿ya? ¿y cómo funciona esto? ahora yo creo self.hidden este objeto nn-module-list y esto funciona exactamente como una lista la diferencia es que si yo hiciera si yo hiciera esto perdón borro esto si yo simplemente creo self-hidden como una lista y le hago append como está acá los parámetros de estos torch-nn-linear no los va a seguir el grafo ¿ya? por eso es que torch creó esta cosa como su propia lista ¿ya? que se ocupa igual que una lista normal tiene atributo append para agregarle algo entonces se fijan aquí yo le estoy agregando las capas las torch-nn-linear y después yo la puedo iterar la puedo iterar tal como se itera una lista entonces bueno aquí yo usé un enumerate pero en realidad eso no es necesario lo más sencillo sería una cosa como esta for layer in self-hidden y le aplico activación capa activación capa activación capa y después la capa de salida es la única que dejé aparte ¿ya? y si yo necesitar el índice entonces puedo dejarlo como lo tenía recién con enumerate para que me devuelva el índice y además la capa entonces esta es una manera programática de crear una red pero que de todas formas es una red simple ¿ya? porque porque tiene un solo module list con un tipo con un solo tipo de capa ¿ya? entonces ahí es fácil crear si yo tengo que crear tres capas linear entonces eso es eso es fácil con esto ahora yo podría tener de este tipo de cosas anidadas como tener un module list que sea como un bloquecito y después juntar los bloques entonces esto me da también harta flexibilidad en la próxima clase vamos a ver otra manera todavía de crear red-medro una let's que es un objeto que se llama sequential donde yo le doy una lista de capas y automáticamente me crea esto ya entonces con eso bueno vimos la manera clásica vimos también la esta manera nueva que es programática esta es la implementación que vamos a ocupar ahora porque justamente queremos ver el caso de que pasa cuando tengo cuando no tengo capa oculta o cuando tengo una neurona de capa oculta o cuando tengo dos neuronas de capa oculta ya estas son unas funciones que vamos a usar unas funciones utilitarias o sea recuerden el mantra del entrenamiento de PyTorch era más o menos esto que esto acá entonces en cada para cada mini batch yo lo que tenía que hacer era resetear los gradientes dejarlos en cero ya desempaquetar el mini batch después hacer mi predicción ahí con línea línea 5 después calcular la loss línea 6 después calcular los gradientes de la loss línea 7 y esto calculaba los gradientes y los dejaba en los nodos hoja y después la línea 8 optimiza el punto step para para hacer la regla de gradiente descendente ya entonces esto era lo que tenemos que hacer por cada presentación de mini batch y de paso entonces estamos haciendo una función utilitaria para llamar para cada entrega de mini batch para que nuestro código quede un poquito más limpio y de paso esa función retorna retorna la loss ya loss.item lo que hace es que esto que es un tensor lo convierte al tiro a un a un número ya que podemos agregar a una lista o escribir en un arreglo y la diferencia la que algo que no habíamos visto antes es esta la línea 2 ya model.trend en esta clase en particular no estamos usando nada que sea influenciado por esto y aquí les dejé un mensaje ya una información que algunas de las capas de PyTorch como Dropout y Batch Normalization que son cosas que van a ver en las lecciones que vienen mañana ya se comportan distinto en entrenamiento y en test tienen como dos modos modo train y modo test entonces para que la red sepa en qué modo está o para forzar a estar en un modo en particular yo puedo hacer model.trend y model.eval ya y eso va a pasar la red a modo train o a modo eval por supuesto como dije en este caso particular la red esta red que tenemos aquí que tiene puras capas lineas y función de activación sigmoid no no se influye por esto pero es buena práctica ponerlo porque muchas veces pasa que agregamos Dropout y nos olvidamos de esto y eso puede afectar considerablemente el entrenamiento bueno para eso van a tener que ver primero lo que es Dropout que es las lecciones de la próxima semana y de ahí podemos conversar respecto de eso entonces el comentario sobre train y sobre eval la otra cosa nueva es esto que es este contexto se fijan aquí yo estoy este es para entrenar con un minibatch y este es para evaluar simplemente un minibatch ya evaluar un minibatch se refiere a ver que tal está mi modelo o sea tengo que llegar hasta esto hasta calcular la loss y cuando yo evalúo en realidad yo no necesito construir el grafo de gradientes ya construir el grafo igual es algo que toma un cierto costo obviamente nada es gratis y construir el grafo incurre en algún tiempo de cómputo y yo puedo evitar que se construya el grafo con este contexto entonces todo lo que se construye en este contexto no va a generar gradientes ya perdón no va a generar el grafo o sea los gradientes se generan con los puntos backward pero todo lo que está aquí no va a construir un grafo de gradientes lo cual es apropiado porque aquí yo no quiero calcular gradientes yo no quiero para los datos de evaluación yo no quiero hacer actualización de parámetros por ende no quiero calcular gradientes y por ende mejor me lo ahorro me ahorro este tiempo ya y bueno otra cosa que también quiero es para el caso de evaluar me gustaría medir que también estoy y eso lo hago con la loss y también comparando la predicción con la etiqueta entonces por eso estoy retornando todo esto ya eso entonces son las dos funciones que vamos a ir llamando entonces recordemos que tenemos tenemos este concepto de la época de entrenamiento y en la época presentamos todos los minibaches de entrenamiento y luego vamos evaluando en los minibaches de validación estas son las funciones que vamos a ir llamando alternadamente después lo siguiente es solamente una función para dibujar entonces ¿cómo se ve el entrenamiento? entonces aquí estoy creando la red estoy creando un modelo que tiene n input que es igual a 2 lo dejé esto quedó definido arriba cuando creé el conjunto n clases es igual a 2 también está definido arriba y en este caso voy a partir con una con una capa oculta que tiene también 2 neuronas ahí vamos a ver vamos a ver algunas visualizaciones para este caso particular y después vamos a jugar un poco con esto ver qué pasa cuando lo sacamos cuando ponemos más etc entonces creo el modelo dejo definido también el optimizador en base a los parámetros del modelo ya que en este caso es el el gradiente descendente con con tasa adaptiva ADAM disculpen y el criterio que voy a usar para entrenar entonces una vez definido todo esto lo que queda es hacer el entrenamiento en sí voy a definir aquí una variable que es el número máximo de épocas esta es la que yo debería calibrar dependiendo por ejemplo de las curvas de aprendizaje si yo veo que en 100 épocas la loss sigue bajando entonces yo debería la loss de validación sigue bajando yo debería aumentarla aquí voy a ir guardando los valores de la loss y otra cosa que no vimos antes o que tal vez la vimos pero pasamos como muy por encima es esto esto es nuevo entonces este best validation loss es una variable es una variable que yo dejé inicializada en infinito y que es donde yo quiero ir guardando cuál ha sido la mejor loss de validación hasta la fecha hasta la época actual entonces ¿cómo es el entrenamiento? bueno tengo un primer loop un ciclo principal que es el loop de las épocas voy a crear un loop de entrenamiento entonces que por cada batch de mi torch train loader voy a hacer un paso de entrenamiento y voy a guardar la loss en esta cosa en running loss después voy a hacer mi loop de validación y después voy a hacer esto que como les mencioné no sé si lo vimos la clase pasada creo que lo pasamos muy rápido que es checkpointing ¿ya? Checkpointing se refiere a ir a ir ya sea guardando el estado del entrenamiento como va o además y además guardar el mejor modelo hasta ahora o sea como vimos bueno hay que volver a abrir los ejemplos rápidamente entonces estamos viendo al principio esto de las curvas de aprendizaje no esa no esta entonces claramente si yo me quedara con mi modelo al final de las épocas ese sería un modelo muy malo porque claro tendría una loss de entrenamiento baja pero una loss de validación extremadamente grande entonces yo lo que debería hacer es quedarme en realidad con este modelo que está acá ¿ya? el modelo que tuvo mínimo error de validación o mínima loss de validación y eso yo lo hago haciendo checkpointing significa que luego de cada de completar cada época verifico que la que la loss de validación si es o no menor que la loss de validación anterior y esto lo puedo hacer todas las épocas lo puedo hacer una vez cada cinco épocas cada diez épocas eso depende de mi problema entonces si mi loss de validación es menor que la mejor valid loss bueno actualizo su valor y puedo usar este torch.save para guardar bueno aquí estoy guardando un diccionario que tiene la época tiene los parámetros del modelo tiene los parámetros del optimizador y el valor de la loss ¿ya? entonces esto es un tipo de checkpointing que es el de guardar el mejor modelo de validación pero más adelante vamos a ver otros de hecho también es bueno ir guardando el modelo en la última iteración porque uno nunca sabe si es que por ejemplo se corta la luz y estuviste entrenando por mucho tiempo a veces estas cosas se pueden entrenar incluso por varios días entonces un modelo grande entonces obviamente no quieres perder todo lo que hiciste y tal vez el modelo todavía se está se está entrenando entonces además de guardar el mejor modelo de validación también también es bueno ir guardando el último el último modelo que 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 acabas de entrenar y eso puede ser cada 10 épocas o cada 20 épocas bueno dependiendo por supuesto del número de épocas entonces vamos a correr esto esto va a ser una animación donde se ve el hiperplano que se aprende y se ve además la luz de entrenamiento y la luz de validación ya y ahí terminó entonces podemos ver que la luz de training y la luz de validación bajan 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 y de hecho como que siguen bajando un poco no han convergido del todo entonces esto indica que 100 épocas podría no ser suficiente en este caso por otro lado tenemos el hiperplano que como este problema es de dos dimensiones lo podemos visualizar ya esto es algo que no siempre podemos hacer en general nuestro problema tiene muchas más entradas que solamente dos pero esto es como por fines docentes se fijan podemos estudiar el hiperplano en este caso y podemos ver la forma que tiene que claramente no es una línea entonces ya con agregar una capa oculta con dos neuronas lo que estamos obteniendo es algo que no es una línea ahora ¿qué es esto que estamos viendo aquí? yo preparé una visualización aquí abajo que solamente para este caso es un código medio complicado pero el resultado no es tan complicado y esto debería llamarse MLP porque le cambié el nombre el resultado no es tan complicado como el código esto es puro para hacer la visualización ¿no? entonces ¿qué es lo que estoy mostrando acá? estoy mostrando por un lado recordemos que entonces la capa oculta yo la creí recién con dos neuronas y lo que estoy viendo aquí a la izquierda es la salida de la neurona 1 de la capa oculta lo que estoy viendo a la derecha es la salida de la neurona 2 entonces si fijan cada neurona como ya vimos antes una neurona por sí sola es un hiperplano o sea en el caso de las dos dimensiones una recta entonces podemos ver que la neurona 1 aprendió una recta que pasa por acá la neurona 2 aprendió una recta que pasa por aquí y esto es lo que un modelo de estos puede o sea una simple neurona puede aprender pues no podemos pedirle más ahora recordemos que como está diseñado este conjunto se fijan tiene esta clase que son las pelotitas y dos clústeres que representan de las cruces que son también de una misma clase entonces lo que estamos viendo aquí es que una neurona se está como encargando de separar este de acá con este de acá y la otra se está encargando de separar este de acá con este de acá y luego la capa final lo que va a hacer es decidir cómo combinar estos hiperplanos ya entonces eso es lo que muestra esta cosa de aquí voy a para que se vea mejor ahí ahí se alcanza a ver todo entonces aquí podemos ver la visualización completa de esta cosa tenemos la salida de la neurona 1 y la salida de la neurona 2 ya cada una es un hiperplano después lo que estoy mostrando es es la neurona de salida ya pero esto es la neurona de salida en el espacio no de la entrada como lo que estoy viendo acá sino que en el espacio de 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 la capa oculta entonces la capa oculta son dos neuronas ya y aquí estoy graficando neurona 1 versus neurona 2 y el resultado y lo que se está viendo aquí es lo que aprendió la neurona de salida recordemos la neurona de salida al igual que las neuronas de capa oculta también lo único que aprende es un hiperplano y de hecho lo que vemos aquí es una línea pero la diferencia es que está aprendiendo una línea no en el espacio de los datos sino en el espacio de las salidas de la capa oculta entonces ¿qué nos dice este gráfico? este gráfico de abajo nos dice que si la salida de la neurona 1 o sea esta de acá es igual a 1 ¿ya? no importa cuál sea la salida de la neurona 2 entonces el resultado va a ser azul ¿ya? entonces ¿qué significa que la salida de la neurona 1 sea 1? significa que estamos aquí en este lado entonces todo lo que para la neurona 1 es café en la neurona de salida va a ser azul ¿ya? que es lo que estamos viendo aquí por el otro lado cuando la salida de la neurona 2 es 0 que en este caso es el color verde entonces la predicción va a ser azul bueno aquí en este caso azul y rojo representan el 0 o el 1 porque esto es clasificación binaria entonces estoy hablando en colores porque es más fácil entender entonces cuando la salida de la neurona 2 es 0 es decir verde entonces no importa qué es lo que me dice la neurona 1 la predicción de la neurona de salida va a ser azul que es también lo que estamos viendo acá entonces tenemos azul y tenemos azul y el único caso donde la neurona de salida va a predecir rojo es cuando la neurona 1 es 0 y la neurona 2 es 1 ¿ya? entonces la neurona 1 0 es esto de aquí ¿ya? cuando es verde y neurona 2 neurona 2 1 es esto de aquí esto es café entonces la intersección de la parte café de la neurona 2 con la parte verde de la neurona 1 es exactamente este cuadrado rojo que está acá ¿ya? entonces eso es lo que está haciendo ¿se fijan? a eso me refiero yo con con binar y ver planos o sea está como tomando esta parte del hiperplano 1 con esta parte del hiperplano 2 haciendo esta intersección de áreas y eso es lo mismo que hace la neurona en dimensiones mayores ¿ya? la única diferencia es que aquí lo podemos ver porque podemos ver las rectas pero en dimensiones mayores serían planos que se intersectarían y luego hiperplanos ¿ya? entonces ¿qué quiero que quede claro con esto? o sea que una neurona primero que una neurona siempre es un plano ¿ya? las neuronas de la capa oculta son planos la neurona de la capa de salida también es un plano pero el tema es que es un plano en la en 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 a la salida de la capa oculta eso no significa que sea un plano en el espacio de los datos de hecho en el espacio de los datos no es un plano es una combinación de dos planos y mientras yo más planos ponga en la capa oculta entonces más más planos puedo combinar por eso es que la clase pasada cuando yo ponía tres neuronas de capa oculta se ponía se creaba un triángulo porque teníamos tres planos que se juntaban para formar un triángulo si yo tuviera cuatro se podría formar un cuadrado si yo tuviera diez o veinte o cien ya se podría formar una cosa que parece una circunferencia entonces mientras más neuronas de capa oculta yo tengo más complejo es el hiperplano resultante que yo puedo crear es como cada vez tener un polígono con los lados más pequeños con resolución más fina ¿qué pasa si yo tengo a Diego dale pregunta nomás entonces en la salida en la salida en la intersección de las dos neuronas se podría decir que es como una es una aproximación de juntar las dos ¿cierto? porque como dice usted ahí se ve por lo menos la división en donde posiblemente iría la solución claro la línea blanca es donde donde porque esto es probabilidades va entre 0 y 1 entonces la línea blanca es la mitad 0 y 5 claro ya y sí es justamente la parte roja es la intersección de la parte verde con la parte café de la neurona 2 parte verde neurona 1 parte café neurona 2 y que esa es una decisión que toma la neurona de salida la neurona de salida dice que la parte roja es cuando la neurona 2 está en 1 y la neurona 1 está en 0 claro eso se diría que es como la indica indicaría como la dirección aproximada donde va la la solución algo así claro la neurona 2 va a escoger porque estos van a van a crearlo estos hiperplanos pero no pueden como tomar no pueden hacer la separación perfecta por sí mismo pero la neurona de salida va a escoger cómo combinarlos y como esto se entrena todo en uno todo junto entonces puede pasar esto porque que evitaría por ejemplo que la neurona 1 aprenda una cosa como una diagonal y la neurona 2 también de hecho esa podría ser una solución de hecho esa sería la solución si es que estas cosas se entrenaran por separado si la neurona 1 se entrenara sola y la neurona 2 se entrenara sola probablemente van a llegar a una línea como media diagonal aquí pero como todo esto se entrena junto entonces el problema puede explotar de hecho aquí aquí se nota que el error disminuye probablemente a esta altura las neuronas tenían la misma solución y después empezó empezó a darse cuenta de que si una se tuerce para un lado y la otra para el otro entonces se obtiene una solución mucho mejor pero eso se logra solamente porque esto se entrena todo junto bueno lo otro que quería mostrar es que pasa si tengo una sola neurona no si tengo si no tengo capa oculta primero si no tengo capa oculta es como tener una sola neurona y bueno eso es lo que pasa es tal como les decía se forma la neurona sola lo mejor lo mejor que puede hacer es un hiperplano entonces se va a crear esta línea diagonal que no se para tan bien como lo que vimos antes ¿qué pasa si ahora tenemos no sé 20 neurona en capa oculta? se fijan que ya no es como ya no es una cosa tan ¿cómo decirlo? que antes era como bien cuadrado la frontera ya se notaba que eran dos planos que se estaban que se estaban interceptando en cambio en cambio ahora con más neuronas lo que está pasando es que tengo una cosa como media parabólica como más redonda ¿ya? y si yo tuviera datos de la otra clase por aquí entonces probablemente vería una cosa más como una circunferencia de hecho brevemente yo creo que tenía aquí aquí tenía el ejemplo de la clase pasada que era el de la circunferencia un conjunto como cercado por el otro y ahí se puede notar más todavía si yo tengo por ejemplo 20 neuronas en este caso podemos ver cómo se hace una cosita así bien redonda a diferencia por ejemplo de la que vimos la clase pasada que era este caso cuando usábamos tres neuronas donde ahí se forma una cosa claramente triangular que es natural porque tenemos que recordar que una neurona de capa oculta está haciendo este plano de acá otra está haciendo este plano de acá y otra está haciendo este plano de acá si tuviéramos solamente dos neuronas vamos a tener dos hiperplanos nomás y bueno dos hiperplanos claramente no pueden resolver este problema ya ahora que tenemos dos neuronas de nuevo podemos mirar cuáles son los hiperplanos que esta cosa descubrió entonces tengo un hiperplano acá otro hiperplano acá y esta es la manera de combinarlos si profe ahí me llama un poco la atención igual la curva de aprendizaje porque igual como que no convergen junta es que no necesariamente van a converger juntas de hecho este es el caso del sobreajuste aquí el costo de validación llegó a un mínimo más o menos en la época 30 un poquito pasado entonces todo lo que pasó después es que bueno los de entrenamiento de hecho los de entrenamiento siempre puede seguir bajando 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 si el modelo es suficientemente complejo pero esta los de validación ya está empezando a subir entonces en realidad el entrenamiento debería detenerse acá debería detenerse cerca de la época 30 eso es el mecanismo de early stopping que también estaba mencionado en las lecciones es que cuando los de validación ya han pasado varias épocas y o sea pasó por un mínimo y después pasan las épocas y no vuelve a disminuir ya aumenta consecutivamente entonces cortas el entrenamiento esa es la detención temprana ya bueno con eso vimos la solución y ahora vamos a ver un poco sobre Ignite que Ignite es una librería de mayor nivel construida sobre Torch entonces bueno la competencia de Torch que es TensorFlow también tiene una librería de alto nivel construida sobre ella que se llama Keras ya que ofrece varias partes varias cosas como utilitarias como por ejemplo esto de los checkpointing ya que aquí lo hicimos como medio a mano aquí les voy a mostrar cómo se puede hacer checkpointing de manera más elegante más simple tanto checkpointing como visualización y además también las métricas ya todo eso todo eso que son tareas que se hacen como sin importar el tipo de red neuronal ni el tipo de arquitectura todo eso se se puede hacer de manera bastante simple usando Ignite entonces Ignite tiene tres perdón cuatro elementos ya los Engines los eventos los manejadores y las métricas entonces vamos a ver cada uno ahora principalmente el Engine el Engine es el que se encarga de de entrenar entonces el Engine se hace cargo de 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 entrenar el modelo y de evaluar el modelo vamos a crear un Engine para cada tarea ya las métricas es qué es lo que vamos a usar para evaluar nuestra red entonces hasta ahora siempre hemos usado la loss pero no necesariamente es la única métrica o sea si queremos evaluar clasificación por ejemplo tenemos una red para clasificación entonces podríamos también ir evaluando el el score F1 el accuracy ya el recall todas esas métricas que deben haber visto como metieron entonces yo puedo ir evaluando todas esas métricas no solamente la loss y esto me ofrece algunas algunas métricas ya preconstruidas como todas estas métricas se ocupan de muchos problemas ya están preconstruidas no tengo para qué implementarlas yo luego los manejadores o schedulers lo que hacen es reaccionar ante un cierto evento entonces Ignite tiene como unos unos eventos ya también predefinidos y lo que hacen los manejadores es cuando se cumple el evento hacer algo ya aquí vamos a ver algunos ejemplos entonces de voy a importar de Ignite de Engine voy a importar los eventos ya y dos funciones que sirven para crear un Engine de forma así muy simple ya es para un problema para un problema supervisado o sea que tiene etiquetas si yo tengo un problema sin etiquetas tengo que crear otro tipo de Engine voy a de las métricas de Ignite voy a sacar la Loss y el Accuracy entonces voy a ir guardando ambas Loss y Accuracy y de los manejadores voy a sacar un solo manejador que es el Model Checkpoint entonces este manejador lo que hace es que va a reaccionar a un cierto evento para hacer un Checkpoint del modelo entonces importé todo lo que necesito tengo que inicializar mi modelo optimizador y mi costo perdón mi cross entropy loss en este caso entonces todo esto es idéntico a lo que teníamos antes o sea yo tengo que inicializar el modelo definir mi optimizer y mi criterio el Engine de entrenamiento yo lo puedo crear con esta función que importé le doy el modelo le doy el optimizer y le doy el criterio entonces este me va a servir a mí para entrenar después en las métricas esto solamente por conveniencia pero para las métricas voy a crear un diccionario ya que un diccionario que calcule que tenga la loss en este caso la loss que yo quiero que calcule es esta que yo definí aquí por eso es que le pasé criterio y el accuracy la métrica de accuracy después el evaluator lo que va a hacer es tal como su nombre dice evaluar el modelo evaluar el modelo y calcular las métricas que están definidas en este diccionario ya ya entonces podríamos eliminar esto de momento porque esto que está aquí ya hace el entrenamiento o sea una vez que yo tengo el trainer digamos implementado yo hago trainer.run le doy el data loader de train y le doy el número de épocas y esto y eso ya esto hace todo esto va a entrenar obviamente a mí no me interesa que entrenen en silencio a mí me gustaría que me gustaría poder visualizar las curvas poder entender la loss ya tener algún algún feedback y además también me interesa hacer checkpointing ya entonces eso es lo que estoy haciendo aquí entonces aquí tengo bueno los eventos los lo ya vamos de uno por uno fijémonos en esto de aquí primero ya entonces yo tengo una función que se llama imprimir resultados ya y que recibe como entrada un engine entonces para imprimir resultados yo lo que tengo que hacer es llamar es correr el evaluador entonces aquí lo que hice para iniciar el entrenamiento es correr el entrenador aquí yo quiero correr el evaluador y una vez que el evaluador corrió entonces yo puedo ir a evaluator.state y sacar las metrics ya y las metrics tienen el mismo nombre que yo les puse aquí en un diccionario entonces saco la loss y saco la accuracy y después las imprimo imprimo la época imprimo la loss e imprimo la accuracy ya entonces esto es como una manera muy simple de de loggear ir loggeando mis resultados con un simple print ya después vamos a ver cómo eso lo podemos graficar y esta función va a correr que fijan aquí tiene un decorador ya un decorador que funciona los engines yo los puedo los puedo los puedo o sea estas funciones yo las puedo decorar ya entonces un decorador no sé si ustedes están familiarizados con el concepto pero en Python un decorador es esta esta cosa que parte con un con un arroba y lo que hace es que le agrega una funcionalidad extra a esta función que está acá y estos decoradores de Ignite lo que hacen se fijan es que esta función va a correr en el evento de que se complete una época y de hecho no una sino diez entonces cada diez épocas completas cada vez que el entrenador cumple el evento de diez épocas completas entonces esta función va a echarse a andar ¿se fijan? esto es lo que va a hacer entonces esta función que así por sí sola no haría nada a menos de que yo la llame ahora que tiene el decorador va a quedar funcionando o sea va a quedar va a correr cada vez que el trainer complete diez épocas ¿ya? entonces aquí hay un ejemplo este es otro ejemplo entonces este es un manejador que se llama model checkpoint que yo le doy le doy un directorio que es donde yo quiero que guarde el modelo le doy un prefijo le doy un prefijo para el nombre le doy la cantidad de mejores modelos que yo quiero que guarde en este caso solamente quiero que guarde el mejor pero podría guardar el mejor el segundo mejor y el tercer mejor todo lo que yo quiera quiero que use metrics.loss ¿ya? para para decidir si el mejor si el modelo es mejor o no y además quiero que le ponga de nombre validation loss ¿ya? entonces aquí yo creé un manejador y el manejador se lo voy a añadir a mi evaluador entonces cada vez que yo llame el evaluador que por como lo definí aquí lo llamo una vez cada 10 épocas del entrenador cada vez que yo llame al evaluador y cada vez que se complete que dé el evento completed o sea cuando termine de evaluar lo que va a hacer es correr esto que este este manejador ¿ya? o sea básicamente cuando el entrenador complete 10 épocas y el evaluador corra y el evaluador termine entonces esta cosa se va a encargar de verificar si el modelo que tengo hasta ahora es el mejor o no si es el mejor lo va a guardar en el disco ¿ya? y prosigue el entrenamiento entonces todo esto se hace cargo del checkpointing y yo podría yo podría guardar por ejemplo si yo no les pongo este score function entonces yo podría guardar el último modelo siempre yo podría guardar los tres mejores los tres últimos todos los tipos de combinaciones ya mucho por hablar corramos esto entonces ahí lo corrí por 100 épocas se ve como la loss está bajando el accuracy está aumentando y el mejor modelo quedó guardado en disco entonces esto también está viejo lo tengo que cambiar MLP entonces así es como no sé si esto creo que no lo habíamos visto pero así es como yo regenero el mejor modelo o sea si fijan aquí yo me quedé con el modelo en la última época si yo quiero el mejor modelo entonces tengo que recrear el modelo y después cargarle los mejores pesos que yo guardebo y los mejores pesos es este último entonces se fijan así es como se guarda el como model checkpointing guarda guarda los pesos los pesos y y el avance del modelo ya le pone best my model porque yo le puse así a esto por supuesto aquí le pueden poner un nombre más más coherente validation loss igual menos 33.86 entonces así además el nombre del archivo tiene el valor de la mejor validación que ha alcanzado y que en este caso es este bueno cualquiera de estos dos en realidad uno es el opuesto del otro este tiene tres neuronas en capo oculto entonces es como el triangulito que vimos antes por último tenemos bueno aquí lo que hicimos fue usar estos engines por defecto que se fijan usando estos engines se reduce enormemente la cantidad de código que tengo que escribir para para entrenar mi red además todo esto de los checkpointing viene dado lo mismo que las métricas no tengo que yo estar definiendo métricas no tengo que yo estar persiguiendo métricas ya ni guardándolas en en arreglos y cosas así no tengo que yo estar definiendo eventos y no tengo que yo estar definiendo el checkpointing entonces todo eso son las las bondades de Ignite pero esto esto en particular podría ser a veces demasiado restrictivo esto es create supervise trainer y supervise evaluator si yo tal vez tengo alguna necesidad que estos engines por defecto no me cumplen entonces yo puedo crear un engine de esta forma de hecho por eso es que yo les mostré al principio de la clase estas funciones que hacen un paso de entrenamiento y un paso de evaluación ¿ya? porque estas mismas funciones yo las puedo convertir en engines de esta forma o sea de engine importo el constructor engine con mayúscula y les paso estas funciones y estas entonces esto es lo que va a ser mi engine después yo le puedo poner las métricas se las puedo atachar a mi engine ¿ya? como lo estoy haciendo acá entonces así es como hacer un engine un engine customizado lo último es con respecto a las a la visualización de resultados entonces TensorBoard TensorBoard es una herramienta de es una herramienta de TensorFlow que es una herramienta web que se ve más o menos así ¿ya? que sirve para ver resultados de mi red neuronal sirve para ver la loss de entrenamiento y puedo tener varias loss de entrenamiento de distintos modelos y de distintas corridas y comparar ¿ya? lo cual sería un poco engorroso hacerlo como lo estábamos haciendo antes o sea yo tendría que haber guardado las curvas de cada uno de mis entrenamientos después plotear una encima de la otra es bien engorroso es mucho más fácil hacer esto con TensorFlow entonces tras bambalinas yo voy a correr esta cosa tengo que correr ese comando que está ahí no sé si estás compartiendo la ventana no estoy compartiendo mi terminal por eso digo que lo estoy haciendo tras bambalinas pero es abrir un terminal y copiar esa esa esta línea que está acá vale entonces ahora que esto está corriendo yo debería poder ver tensorboard me equivoqué me equivoqué de puerto 6006 ahí está entonces bueno yo estoy corriendo el computador que estoy usando para streamear no es el mismo que estoy usando para correr las redes aeronales entonces por eso esta IP que está aquí es la de mi otro computador no es la de localhost que sería como lo más típico que es hacer todo en uno entonces corrí este comando este comando tiene varias opciones por ejemplo tú le puedes dar la IP ya entonces yo le di la IP en este caso que es la IP de mi computador en la red local que está corriendo esto y ahí está el dashboard listo entonces ahora lo que tenemos que hacer es entregarle datos fíjense yo lo creé apuntándolo a este directorio un directorio en temp tmp punto tmp slash tensor word entonces este es un directorio que si yo reinicio mi computador se va a borrar eso por supuesto depende de qué es lo que uno quiera hacer yo no quiero conservar estos gráficos solamente quiero hacer mi experimento y compararlos y de ahí no me interesa no las quiero guardar así que por eso los puse ahí por supuesto si yo tuviera por ejemplo estuviera usando esto para una tarea yo podría crear un directorio tarea tensor word logs o algo así y los apunto a ese lugar ya como uso tensor word bueno lo primero es actualizar este nombre porque está malo entonces esto ya lo hemos visto muchas veces ya crear la red crear el optimizador y crear el criterio luego creo mis engines ya y ahora lo que voy a hacer es crear un contexto con este creo que se olvidó importar esta cosa o no importe aquí arriba claro como que se llama esto summary writer touch un segundillo acá entonces el módulo se llama torch utils tensor board y de ahí importo el famoso summary writer yo después actualizo este notebook para que ustedes no tengan estos problemas ya entonces ya tengo mi summary writer le voy a pedir que que escriba en temp tensor board en una carpeta que se llama run 2 aquí por ejemplo yo podría ponerle experimento 1 experimento 2 etc lo que yo quiera y voy a ponerle al trainer otra función distinta a la de antes se fijan antes yo logueaba los resultados pero ahora quiero loguear en cada época completa en cada una no cada 10 quiero correr el evaluador y voy a correr el evaluador primero en el conjunto de train y después en el conjunto de validación y voy a guardar la loss y voy a perdón escribir la loss y escribir el accuracy en tensor board se fijan yo creé aquí un contexto un contexto escritor ya lo llamé escritor y le voy a añadir estos valores escalares ya y esto va a entender yo le doy aquí la época entonces automáticamente va a ir construyendo como una serie de tiempos todo lo demás sigue igual esto es el checkpointing y bueno esto también entonces esto es lo único que cambió entonces esta función decorada va a ir a escribir a tensor board ya entonces ahora esta cosa no está logueando nada ya terminó muy rápido ya voy aquí y ahí apareció entonces se fijan aquí va a haber una interfaz experimento 1 de hecho yo podría correr voy a correr esto de nuevo para que vean qué pasa cuando hay 2 entonces ahí apareció experimento 1 y experimento 2 que se fijan son idénticos son absolutamente iguales porque partí de la misma semilla entonces yo tendría que cambiar la semilla si quisiera ver un resultado distinto entonces veo por un lado entrenamiento accuracy y loss validación accuracy y loss y puedo ver por ejemplo solo el experimento naranjo solo el experimento azul que en este caso son iguales también tiene puede por ejemplo tiene esta opción de suavizar las curvas las curvas normalmente las curvas se ven así en realidad son un poquito ruidosas entonces si yo quiero mejorar un poco la visualización podría pedirle que la suavice un poco por defecto aparece suavizado aprieto aquí en este botón y puedo bajarme las curvas por ejemplo yo estas como dije las guardé en temp eso se va a borrar entonces si hay un experimento bueno del cual yo quiero guardar esas curvas las puedo descargar y eso eso básicamente una interfaz de TensorFlow pero que funciona súper bien con PyTorch y que es excelente para este tipo de cosas donde yo quiero comparar distintos experimentos aquí es súper fácil por ejemplo ver si a ver corramoslo con otra semilla para que se vea un poco distinto para que no sea tan ridículo bueno yo puedo forzar la actualización apretando esta rodita de aquí y ahí apareció ah pero cometí un error garrafal cometí un error garrafal que es que lo llamé igual entonces tengo que hacer esto de nuevo pero voy a poner otro nombre actualizar y ahí salió experimento 3 se fijan en esta semilla es un poquito más pobre que la otra un poquito un poquito harto más pobre que la otra porque la accuracy se demoró un montón en subir la luz se demoró un montón en bajar probablemente si hubiera dejado si le hubiera dado más épocas ambas hubieran llegado a la solución pero claramente la naranja partió de una posición un poco privilegiada un poco mejor con respecto a la roja pero así es muy fácil comparar mucho más fácil que correr los experimentos y tener los plots por separado y con eso cierro el compartir y y y ¡sí! ¡sí!